Hoy abrimos una propuesta de construcción colectiva, que es un libro de artista colectivo para ser creado entre todos, que se llama La Palabra del Agua. ¿Y de qué manera puede participar la gente? ¿A través de qué lenguajes? De diferentes lenguajes. Hay un montón de materiales sobre la mesa. Están los pliegos en blanco para ya listos para ser trabajados. Hay témperas, hay acuarelas, hay lápices de colores, hay papeles de colores para hacer colar. Se puede calar, se puede coser, se puede bordar. También cada uno puede traer su propuesta de lenguajes, así que esto es abierto para que cada uno cree el agua desde su punto de vista. Y una vez que se cierre esta participación colectiva, ¿cómo continúa la construcción de este libro? Bueno, después de que se cierre esta convocatoria, me llevo todos los trabajos, los edito, y los ordeno y se construye este libro, digamos objeto, con todos los originales, todos los trabajos originales. ¿Y cómo surge esta idea de construcción de un libro colectivo, de traerlo a la universidad? Bueno, surge desde mi trabajo personal con el agua, comienzo a hacer unas pinturas que son algunos paisajes acuáticos, porque empecé a pintar al aire libre con mucha lluvia, y ahí empecé a tener contacto con el agua desde mi hacer como pintora, y muchas veces el agua dejaba huellas sobre la pintura, en forma de gota, de gotones, casi de baldazos, y ahí entendí que había empezado un diálogo con el agua. Desde ese lugar muy íntimo, de creación e individual, me dije que tal vez tenía que compartir esa experiencia, de poder pensar, sentir e investigar sobre el tema del agua que es tan amplio, y se puede ver desde tantos puntos de vista que es un tema que es de todos.